Si eres dueño de un cachorro o de un gatito, esto es para ti. A continuación te contaremos cómo obtener el kit de inicio ProPlan. ¿Qué es el kit ProPlan? El kit ProPlan es la mejor manera de entregar la nutrición más avanzada a tu cachorro o gatito a través de la tecnología OptiStart con Calostro. El kit incluye un kilo de alimento Purina ProPlan, Papi o Kitten, un contenedor de alimento más un plato y un código 4.000 pesos de descuento en tu futura compra de ProPlan. ¿Dónde puedo solicitar el kit ProPlan? Lo primero que debes hacer es acercarte a cualquiera de las tiendas adheridas a la promoción y realizar una consulta veterinaria para tu cachorro o gatito. Para conocer cuál es tu tienda más cercana, ingresa a kit.proplan.cl en la pestaña Tiendas adheridas. Solicita tu clave dinámica con el vendedor de la tienda. Ingresa la clave en kit.proplan.cl y registra los datos de tu mascota. Una vez que completes el registro con tu RUT, solicita el kit de inicio ProPlan al vendedor de la tienda. No olvides que además recibirás en tu correo un cupón de 4.000 pesos para tu futura compra de cualquier producto ProPlan, válido por 3 meses para ser usado en la tienda donde recibiste el kit de inicio. Con ProPlan, entrega la nutrición más avanzada desde el primer día.